Hablemos claro, Nicolás Lujar. ¿Vamos a permitir que esta persona, después de lo que nos ha hecho, sea candidato al Congreso y luego utilice al Congreso como escudo para protegerse de la justicia? Hace semanas atrás, nosotros dijimos en este programa que los responsables de que estuviéramos como estábamos, de desarmados frente al coronavirus, era una responsabilidad por lo que muchos tenían que pagar. Y la doctora Pilar Mazzetti respondió en una conferencia de prensa que en el Perú el deporte nacional era perseguir a quienes salían del gobierno. Y yo le respondí desde acá que eso no era cierto, que el deporte nacional de nuestros políticos es el de la impunidad, el de nunca ser responsables de sus actos ni de sus acciones. Y esto tiene una trascendencia excepcional en una circunstancia como esta. No tenemos oxígeno. Y yo pregunto, ¿quién es responsable? Llegamos tarde a la negociación de las vacunas y yo pregunto, ¿quién es el responsable? Se redujo de una manera criminal en 7 mil millones de soles el presupuesto de la salud pública para este año. Y yo pregunto, ¿quién es el responsable? ¿Quién es el responsable de que se haya maltratado como se ha maltratado a los trabajadores del sector salud, desde médicos hasta personal de limpieza, no sólo con incumplimientos de los compromisos adquiridos con ellos, sino con contrataciones bajo un sistema absolutamente perverso que implica que te uso ahora para que enfrentes el coronavirus y te desecho al día siguiente porque, a mi criterio, ya el virus no es una amenaza. Dicho sea, paso equivocándose una vez más. La situación en la que estamos frente al coronavirus, esta sensación que tenemos los peruanos de que estamos solos, de que no estamos protegidos, es porque autoridades que tienen nombre y apellido no hicieron su trabajo y no estamos en una circunstancia normal en la que hacer o no hacer su trabajo, ser diligente o no, tiene consecuencias que se pagan con la salud y con la vida de personas. Lo que no hicieron los que tenían la tarea de resolver los problemas logísticos de abastecimiento, de adquisición de vacunas, de oxígeno, cuyo móvil en muchos casos es sospechoso porque resulta que no tenemos oxígeno porque se ha estado protegiendo el negocio de un práctico monopolio que es el que abastece oxígeno medicinal a nuestros hospitales. O no tenemos vacunas porque resulta que los de Sinopharm pues están soltando vacunitas para algunos funcionarios claves. Es decir, estamos enfrentados a una situación en la que no podemos permitir que nos pase lo mismo porque esto ya configura un delito. Es decir, cuando tú como funcionario no has cumplido con tu labor y eso ha provocado la muerte de personas, tú eres responsable y eso es un delito penal y la Fiscalía de la Nación debería abocarse a este tema. Pero en el caso de las vacunas, de estas vacunas VIP, el vacuna gay del que hemos hablado, es decir, lo que tenemos acá al frente no es solo una radiografía moral de lo que ocurre lamentablemente en nuestro país donde tienes desde gente que aprovechando su posición no solo se han vacunado a sí mismos, han vacunado a sus familiares, han vacunado a sus amigos, han vacunado a sus empleados. No solamente esto que significa un gravísimo problema ético, sino que ha habido funcionarios que no solo se han aprovechado de su posición para obtener un beneficio como es el de estar protegido con una vacuna en un país que está agobiado por un virus que nos está matando. Ese es el delito menor. El problema es que todo esto ocurre cuando estábamos en medio de una negociación para adquirir o no vacunas. Se estaba negociando con laboratorios, con algunos de ellos había acuerdos que estaban literalmente listos y lo único que hacían estos funcionarios que le encontraban defectos a todo y que ahora podemos entender su comportamiento es vacunarse. ¿Y vacunarse con qué? Con la vacuna que uno de los proveedores les estaba dando. Eso en cualquier parte del mundo es corrupción, es una coima. Eso es lo que ha hecho Martín Vizcarra, eso es lo que ha hecho Pilar Mazzetti, eso es lo que ha hecho la canciller, eso es lo que han hecho los viceministros y todos los funcionarios involucrados en este escándalo que de alguna manera, directa o indirectamente, han tenido que ver con la decisión de adquirir o no vacunas y que se han vacunado con las vacunas de Sinopharm. Esto es un caso de corrupción y la fiscal de la Nación tiene que hablar claro sobre este asunto. No puede estar acusando a Martín Vizcarra de que el señor Vizcarra se favoreció y regularmente aprovechó de su posición. Esto no puede, fiscal de la Nación, señora Zoraida Ávalo, ese no es el problema. Usted es una mujer con experiencia y sabe lo que tiene al frente. Esto tiene otros nombres, cohecho, concusión, esto es corrupción, esto es soborno. Y esto nos enfrenta, ya lo hemos dicho acá, un problema muy serio. Tenemos que defender las vacunas que hemos contratado con Sinopharm. Pero tenemos derecho a saber también cuál es la responsabilidad que podrían tener algunos funcionarios de Sinopharm en lo que ha pasado. Porque trajeron 3.200 vacunas no sólo para proteger a las personas que habían participado en los estudios o que estaban participando en los estudios y que por lo tanto podían estar expuestos al virus. Se trajeron vacunas para entregárselas a gente que podía decidir sobre este tema. Y eso es un acto de corrupción también del otro lado. Pero hay que actuar ya. Es decir, yo no entiendo cómo es posible que nos esté pasando lo que nos está pasando. Hace cuántos días sabemos que Martín Vizcarra hizo lo que hizo. Y por qué el Congreso de una vez no inicia el proceso que la Constitución manda para ponerlo en manos de la justicia y por qué la fiscal de la Nación no hace ya un proceso sumario. Es un problema de dignidad, de respeto por nosotros mismos. O sea, vamos a permitir que esta persona, después de lo que nos ha hecho, sea candidato al Congreso y luego utilice al Congreso como escudo para protegerse de la justicia. ¿Vamos a permitir que eso pase? Porque no solamente estamos hablando del escándalo de las vacunas. Estamos hablando de lo que estamos viviendo. Si hay un responsable de la situación que estamos viviendo, con el oxígeno, con las camas suces, con los problemas de los trabajadores del sector salud, con el retraso en el contrato de las vacunas, con el escándalo que hay por la manera como se han procesado las adquisiciones, que será el más grande, la más grande vergüenza de corrupción de la historia republicana. Hay un responsable principal, ese se llama Martín Vizcarra. Y nosotros no podemos permitir que se nos siga ir respetando. Y el Congreso de la República y la fiscal de la Nación tienen que hacer ahora, no mañana, tras pasado, no ya veremos, no. Hay ocho acusaciones constitucionales, por favor. Deberían declararse en sesión permanente y resolver eso hoy, mañana. Ahora sí es urgente. Por un tema, insisto, simplemente de dignidad. ¿Nos vamos a hacer respetar alguna vez los peruanos? ¿O vamos a permitir que la historia de la impunidad se repita? Depende de nosotros. Hablemos claro, Nicolás Lucar.